¡Suscríbete al canal! El Stormgate me gusta. Por favor, si a ti no te gusta el Stormgate, no pasa nada. Te ves cualquiera de mis otros vídeos de Starcraft 2, ¿vale? Pero a mí me gusta el juego, como juego secundario, para mí el primero siempre va a ser Starcraft. Y vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? A este Stormgate. Nuevo parche, nueva actualización con bastante contenido y cambios, ¿de acuerdo? Le están metiendo mucho amor a las cooperativas, ¿vale? Para los que juguéis Starcraft, ya sabéis, yo juego con Ceratul, cooperativas, con el héroe Ceratul. Allí son dos contra la máquina, aquí es tres contra la máquina, ¿vale? En diferentes dificultades. Cada vez están metiendo más héroes, más cositas. Son inteligentes porque, dato importante, lo que más dinero ha metido en el Starcraft desde que se creó, con diferencia, ¿vale? Es la cooperativa, la compra de héroes y muchas de esas cosas. Y a día de hoy, si no me equivoco, no tengo los datos de 2024, pero hasta los datos de 2023, las cooperativas, era donde más jugadores había en activo. Más que en ladder muchas veces, ¿vale? Entonces es lógico que se centren un poquito en este tipo de cosas, ¿vale? Meten nuevo héroe, meten progresión de experiencia para poder subir un poquito más rápido, creo. Podéis leeros un poquito lo que van haciendo, ¿vale? Ellos siempre suben un resumen bastante amplio de todo en lo que están trabajando, pero básicamente meten un héroe celestial, con eso ya tenéis dos Vanguard, dos Infernales, dos Celestiales. Algún día, si queréis aquí en directo por trolear, lo probamos, ¿vale? Pero poquito más. Como cooperativas no es el contenido de este canal, vamos a ir avanzando un poquito, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el vídeo con el que ellos anuncian este update 0.1, ¿vale? Vamos a ver... Antes de seguir, quiero enseñaros esto, ¿vale? Antes de seguir, quiero enseñaros esto. Esto es el roadmap, el camino que ellos van a seguir de cara al desarrollo del juego. Modificaron varias cosas, sobre todo las que tienen una estrellita puestas, como veis aquí, ¿vale? Se ve pequeñito, lo ampliaré si edito el vídeo, ¿vale? Lo modificaron ellos para daros prioridad a vosotros con el feedback que habéis dado. Por suerte, ya os anuncio, para tranquilidad vuestra, que no han cogido feedback de los mentirosos que había y la gente descarada que hizo un review bombing exagerado y que ya hicimos un vídeo de ello, que lo he ocultado porque paso de hate de la gente, ¿vale? Se han centrado en el feedback que la gente da a través del formulario que rellenas, la gente profesional que juega, los creadores de contenido también teníamos un formulario, ¿vale? Entonces, han cogido todo el feedback, redes sociales, un poquito todo, lo han filtrado, que es lo que hay que hacer en internet, hay que filtrar toda la información que te llega y, pues, le han metido un retoque increíble a Amara, que es el héroe que estaba todo el mundo hablando fatal y con razón, y con razón. Mejoras en el terreno, en las texturas, mejoras en la ambientación y la iluminación. Ahora os enseño una imagen, es brutal. Hotkeys completamente customizables, ¿vale? O sea, ahora mismo hay hotkeys, ¿de acuerdo? Que puedes cambiar por completo, si no me equivoco. No sé si se podrá al 100%, pero ya se puede cambiar mucho más las hotkeys que antes, ¿vale? Han mejorado el pathfinding, el encuentracaminos, traducción literal, es decir, cuando tú le dices a una unidad, ves a esta parte del mapa, la unidad, de forma autónoma, elige el camino más corto para llegar, ¿no? Bueno, pues, con algunas zonas de arboleda, donde pueden entrar unidades pequeñas, pero las grandes no, había lío, había problema. Por lo demás iba muy bien, ¿eh? Pues también lo están actualizando, lo están mejorando. Mejoras de el observer y las replays, cuando estás viendo partidas de otros, ¿vale? Para que haya una interfaz un poco más atractiva. Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas y está muy bien, está muy chulo, ¿vale? Muy chulo. Para más adelante, en la actualización que metan, dentro de un mes, es decir, en octubre, tendremos ya la alfa del 3 vs 3. Esto me preocupa, opino igual que Vortex, que lo estuve charlando con él en su stream el otro día. Adelantar un poquito de más el Stormgate ha hecho que mucha gente diga, ¿qué es esto? Ha sido así la reacción de la gente, ¿vale? Yo creo que si hubieran sacado el Stormgate como va a estar ahora con este parche de septiembre, la opinión hubiera sido muy diferente. Haters siempre va a haber, ¿no? Me preocupa que el 3 vs 3 se lo carguen muy pronto por acelerarlo, ¿no? Porque la gente lo ha pedido mucho. Más capítulos de la campaña, nuevos héroes, seguir mejorando el terreno, seguir mejorando el arte, seguir mejorando el audio, ¿no? Todo un poquito feedback que ha ido a la gente. Entonces, ¿qué han modificado? ¿Qué han cambiado? Pues fijaros, si entramos aquí en Balance Update, era no, Balance no, quiero verlo todo un poquito. Esto es lo de la cooperativa, esto es el parche 0.1, todas las explicaciones que ellos dan, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que meten. Nuevo héroe celestial, nuevo mapa de versus, ahora os enseño el dibujo, muy guapo, y analizamos un poquito el tema de los mapas, que es una problemática en Stormgate, desde mi punto de vista, ¿vale? Mejoras visuales en mapa, terreno, todo. Weekly Mutation Challenge, esto es un poco como en el StarCraft, ¿vale? O sea, es una copia de lo del StarCraft, al fin y al cabo son ellos los creadores de esto, ¿eh? Que es que hay mutaciones para hacer más complicado y más divertido o diferente cada semana en las cooperativas, ¿vale? Mejora clara del arte y los gráficos de Amara, la protagonista de la campaña, que sea customizable en las hotkeys, lo de los observers y las replays, la interfaz, lo del pathfinding, esto de Spooky Bondyard Custom Map es como un arcade que ellos mismos han metido donde juegas contra zombies, te pegas contra zombies. Puede estar muy chulo, ¿eh? Le echaremos un vistazo. Y, por supuesto, un pastel de balance, que también lo veremos, ¿vale? Antes de entrar a jugar. Aquí tenéis el nuevo héroe, que es Castiel, es un celestial. No vamos a pararnos mucho, con vuestro permiso, no me voy a detener mucho en las cooperativas porque no es el contenido que a mí más me gusta, pero recordad, en la propia plataforma de Steam, dentro del juego, antes de darle a jugar, tenéis todas estas noticias por si vosotros mismos le queréis echar un vistazo, ¿vale? Ok, todo esto es de Castiel, ahí tenéis un vídeo de él. El Weekly Mutation Challenge, también de las cooperativas, ¿vale? Y aquí vienen cositas, fijaros. Nuevo mapa para ladder. Han quitado un mapa y han metido este. Importantísimo. Importantísimo. Esto ya es un mapa de verdad y a algunos de la vieja escuela os sonará porque hay un mapa muy parecido, tanto en nombre como en diseño, en Starcraft Brutwar. ¿Vale? Esto ya es un mapa que arregla gran parte de los problemas que tiene Stormgate de balance cambiando los mapas, ¿vale? Porque había mapas donde tú podías entrarle al tío por 30 sitios completamente abierto, era absurdo, sobre todo para Vanguard era un problema, ¿vale? Defenderse de esas cosas. Un mapa con una main, con los dos recursos principales, una natural, pequeñita, una entrada única para defender esas dos primeras bases y luego ya sí, si quieres pillarte la tercera con más recursos, ya te tienes que abrir un poquito y tienes que defender dos entradas. Fijáis mi ratón, una entrada cerca de la natural y otra entrada cerca de lo que sería la tercera base. Pero ya tienes que dividirte un poco, tomar control del mapa, bueno, esto ya es lo normal, ¿vale? La idea de ellos, por las modificaciones que han hecho en el mapa de la... el Island of Tremble o algo así se llama, me parece, que lo han modificado para que solo haya una entrada en vez de dos y viendo esto, la idea de ellos es ir un poco hacia mapas ya más serios y se agradece, y se agradece, ¿vale? Fijaros en esto. La pena es que no puedo enseñaros una captura de antigua y una captura nueva. Creo que, con permiso de Pilsen, ¿vale? Voy en un momento a su... a su Twitter, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Este es el Twitter de Pilsen, seguirle, increíble creador de contenido, está con Stormgate y muchísimo Age of Empires, ¿vale? Eh... fijaros, ¿vale? Fijaros. Así se veía cuando hasta ahora, o sea, cuatro rayas en la arena y la sombra era un pegajo ahí en el suelo, así se va a ver ahora. Esto ya es otra cosa, ¿eh? O sea, si llegan a sacar el juego así, de primeras, estoy 100% convencido de que no hubiera pasado lo que ha pasado con Stormgate. Es mi opinión honesta, ¿eh? No hubiera pasado ni la mitad de lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Opinión personal, ¿eh? Aquí tenéis un poquito, pues, las texturas, esto ya es un mapa de verdad, ¿no? O sea, esto ya parece otra cosa. La arena, la tierra, las sombras, que a medida que vas avanzando el tiempo se va inclinando cada vez más la sombra. Fijaros la imagen de arriba y fijaros en la imagen de abajo. Va pasando el día, ¿no? Eso es increíble. Fijaros en esto que va a pasar ahora. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, eh? Esto es una barbaridad. O sea, ¿esta es Amara? Tenéis un vídeo mío de jugando a las tres primeras campañas. Yo cuando vi esto de Amara no quise hacer muchos comentarios, pero reconozco que yo por dentro pensaba, tío, ¿qué habéis hecho de verdad? Era necesario. O sea, ¿era necesario? O sea, es que da asco, da cringe. O sea, una cosa es que no... que no metas un arte tampoco así muy realista a lo Starcraft 2 con las... que parecen tíos ahí más... Bueno, aunque los brazos son totalmente de... ¿no? Pero... Pero bueno, lo puedo entender que no hagas algo hiperrealista, que lo hagas más cómic, que lo hagas con un estilo de arte más así, pero tío, esto ya sí cuadra más con un juego de... No sé, ¿me entendéis, no? El glow up es bestia, eh. O sea, el cambio es bestia. Muy bestia. Esto ya sí, tú lo ves y dices, coño, vale, me apetece jugar. ¿Sabes? Y de verdad, no es porque esté más buena o menos buena. No voy a entrar en esas putas mierdas de pajeros que juegan a juegos para hacerse una paja con el personaje que no me apetece. Simplemente digo que esto es más realista. Esto es más... O sea, esto está completamente desproporcionado y esta cara no la tiene ningún ser humano. Esto ya es diferente, ¿vale? Entonces, a mí me parece un acierto por completo. El tema de las customizable hotkeys, importantísimo, ¿vale? Ahora lo veremos cuando entremos al juego. Mejorar un poquito el pathfinding. Fijaros, una visión de cómo se vería cuando estás de observer o viendo una repetición. Me parece muy importante el detalle de que enseñan como un recurso más la energía de la que disponen las razas. Ya sabéis que en el Stormgate algo muy especial de ellos es que cuando estás jugando ladder de forma estándar, de forma normal, tú tienes una barra arriba como en las misiones de Starcraft con energía que puedes usar para lanzar habilidades. Pues al final es un recurso más, entre comillas, y aparece aquí para que tengas un poquito más de información. ¿Vale, chicos? Fijaros, el Spooky Bonnyard. Esto es un mapa tipo arcade, como lo que sea un arcade del Starcraft 2, que tiene un modo zombie, ¿vale? Entiendo que es como defenderte, ¿no? De oleadas de zombies, un poco como la misión esta de Terran. A mí me mola mucho. Lo jugaremos cuando se pueda. Tema de cooperativas, no voy a entrar, pero quiero que veáis un detalle, ¿vale? Esto es, lo que estáis viendo aquí es un parche de balance en las cooperativas. Repito, ¿vale? Por si no se me ha oído bien. Estos hijos de puta han hecho un parche de balance en las cooperativas. ¿Vale? ¿Entendéis por qué tengo esperanza en que este juego, aunque lo jueguen 20 personas, cuando ya esté acabado y salga la 1.0, va a ser un juego balanceado y bien diseñado? Esta gente va a ir corrigiendo todo lo que se encuentre mal y no lo van a dejar abandonado en la mierda, como ha hecho Blizzard con muchos más millones. Paréntesis, que nadie me malinterprete, el Starcraft 2 es y será el rey de los RTS, es triste que tenga que aclarar esto cada 2x3, pero a mí me da esperanza de que esta gente va a saber hacerlo bien. Y yo me gustaría, de verdad, de verdad tengo esperanzas en este RTS, aunque muchos las hayáis perdido, y lo respeto y lo entiendo, y lo respeto y lo entiendo, porque lo que nos salió en agosto era bastante vergonzoso en algunos aspectos, es una realidad, pero ya por suerte lo van corrigiendo, ¿vale? Tema de los mapas, lo que os he dicho, ¿vale? También, bueno, todo esto es, ah, el rejoin, de momento lo van a hacer en cooperativas, ¿vale? Pero espero que lo puedan hacer también en el 3x3 o incluso en el 1x1, aunque ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si tú te sales porque te has caído, porque se te ha cerrado el ordenador, porque te ha dado un pantallazo, porque se te ha ido la luz o el internet, puedes reconectarte a la partida cooperativa si esta sigue en marcha. Luego te pueden esperar los colegas o se pueden, ¿me entendéis? Esto, esto no lo tienen todos los juegos, joder, gracias, y es algo que todo el mundo debería tener, ¿vale? Tema de la dificultad que también lo tocan, tema de la campaña, un rework completo de Amara, ¿vale? Todo eso. En el Versus, un nuevo mapa que es el Furious Revolve que os he dicho y el Isle of Dread lo cambian por completo. Ahora es un mapa mucho más serio. Antes era vergonzoso, ¿vale? Lo veremos cuando entremos al juego, ¿vale, chicos? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Vamos a ver. Bueno, updates de todo tipo, balance, ¿vale? Parches de balance. A ver, fijaros. Tanto, esto es importantísimo, ¿vale? Aceleran las transiciones. Una de las cosas que más costaba en este juego es que tú estás ahí en la pelea y hay un momento en el que haces una inversión fuerte en dinero y en tiempo para transicionar a Tier 2 y luego ya continuar, ¿no? Eso costaba un montón, especialmente en tiempo y te castigaban muchas veces esas transiciones. Lo hacen un poco más viable. Ahora las transiciones a Tier 2 en vez de tardar 40 segundos tardan 30. Para mí está perfecto, ¿eh? Para mí está perfecto. Bueno, todo el tema, bueno, de hecho, vamos a avanzar hasta abajo, lo vais a ver ahora, porque esto, todo esto que estáis viendo aquí es el cambio y los comentarios de los desarrolladores. Cambio y comentarios de los desarrolladores. Aquí abajo está todo como juntito, ¿vale? Que va a ser más fácil verlo. Aquí, cambios generales, cambios, ¿vale? Cambios, ah, mira, mira, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por esta parte. Lo primero, hacen un rework de los Creep Camps. Nada más salir el juego, ¿vale? Nada más salir el juego en Early Access, al principio, los campamentos de Creep eran basura y no rentaba mucho pillarlos. E hicieron un cambio radical y se cargaron y se cargaron el metagame y todo el mundo jugaba a controlar los campamentos lo antes posible y algunas razas lo hacían mejor que otras y pues tenían una ventaja clara, ¿no? Metieron un pequeño nerfeo y ahora lo han vuelto a meter de forma mucho más clara, ¿vale? Como que en Tier 1 tienen más vida, ¿vale? La vida aumentada de 120 a 140, de 300 a 400, o sea, en Tier 1, es decir, el primer nivel de los campamentos que cuando los vas matando suben de nivel, ¿vale? Es más difícil de matar y dan algo menos de dinero, ¿vale? Algo menos de dinero, que está perfecto, ¿de acuerdo? En vez de 30 dan 25, en vez de 60 dan 50 de dinero, ¿vale? Un poquito menos de dinero y cuesta más matarlos. Por lo que ahora entiendo no te va a salir tan rentable o es su objetivo que saques dos unidades de mierda, te pilles un campamento y saques el triple de dinero que es lo que te han costado esas dos unidades, ¿no? Era absurdo. Aumentan el escalado, es decir, ahora cada vez que subes un nivel vas subiendo más, más y más el dinero y lo que te dan, ¿vale? Y bueno, pues unas cuantas cosillas más por aquí y aquí ya si vienen los parches de balance uno por uno, ¿vale? Fijaros. Vamos a empezar por aquí directamente que yo creo que es de lo más importante. Sentrypost, ¿vale? Que es como el búnker donde tú metes una unidad del vanguard y se transforma en un edificio de defensa o de curación o de reparación, ¿vale? El Sentrypost pasa de tardar un minuto en salir a 45 segundos, ¿vale? Un pequeño buff a vanguard que me parece perfecto. La economía vanguard estaba un poquito under con respecto a las demás. Me parece bien que los BOP, que es el VCE, la sonda, ¿vale? El drone de los vanguard, tarda 3 segundos menos en salir. Me parece correcto también, ¿vale? Cambio importantísimo, es prácticamente un rework, ¿vale? El Scout, ¿vale? El Scout es el perro. Habéis visto que todo el mundo lo llamaba Storm Dogo, Dogo World, el metagame de Vanguard era jugar a perros. Porque o hacías eso o te morías, ¿no? Hacen un rework importante. En vez de salir en 13 segundos un perrillo, ahora tarda 18. O sea, es un nerfeo. El daño inicial de 8 a todo y punto, ahora hace 5 a todo y 3 contra Ligero. Es decir, a Ligero le van a seguir haciendo lo mismo y a las estructuras y otras cosas, solo 5. Solo, entre comillas, ¿vale? La mejora que daba más 16 contra Ligero, ahora solo va a dar más 8 contra Ligero, ¿vale? Y también cambian el Selection Priority, ¿vale? Que eso no sé muy bien qué es. Eso tendré que cotillear. El Selection Priority quiero pensar que es cuando lo mismo todas las unidades en StarCraft tienen un número interno que es la prioridad que tienen para que sean tarjeteadas. Por ejemplo, si tú tienes un trabajador y un Stalker y le atacas con un Marine, ¿a qué le pega antes el Marine? Pues al Stalker, ¿no? Pues quiero pensar que es eso, pero por si acaso le echaré un vistazo, ¿vale? El Lancer, otro rework prácticamente completo, ¿vale? Al Lancer le han aumentado 20 la vida, un poquito más tanque. Le han aumentado la armadura, bastante más tanque. El daño lo han incrementado de 10 más 5 estructuras a 10 más 5 estructuras y más 5 contra Ligero. Luego, ahora mismo el Lancero, que era basura, va a ser un counter claro de Elfint, ¿vale? Que es el Zerling de los Infernales, de Elkri, que es el Zealot de los Celestiales, ¿vale? Ahora sí va a ser un counter bastante más claro, ¿de acuerdo? Y esto no lo entiendo muy bien, chicos, alguien que haya jugado Vanguard seguro que lo controla un poquito más, pero básicamente antes tenían cuando te hacían daño recibían una especie como de buff de que reducían el daño en 2 y con la mejora lo reducían en 4. Pues ahora han quitado eso, no, a ver, le han metido todo esto son buffs, pues el nerfeo es que esa habilidad la bajan a la mitad. Es decir, no tienes habilidad al principio, para eso ya te han dado más armadura de base, pero luego cuando haces la mejora te dan ese más 2, ¿vale? El Exo, ¿vale? El Exo, aunque os podáis reír, era absurdo cuando lo llegabas a masear y aquí se nota en que tiene un pequeño nerfeo de 13 más 7, era 20 contra Heavy a 12 más 6, ya está, 18 contra Heavy, ya está, no es un nerfeo muy gordo tampoco, ¿vale? MedTech, el MedTech Master Training que desbloquea el System Shock, que no me acordaré exactamente qué era, ahora requiere un Central Command y no un High Command, es decir, ahora se puede hacer en Tier 2 en vez de Tier 3 me parece, o algo así. Vulcan, lo que sería el Goliath un poco de ellos, ¿no? Del Mech, estos de Mech. The Impact Traster Upgrade has been removed, vale, han quitado la mejora que tenía y su funcionalidad, lo que hacen literalmente es que quitan la mejora y ya se la dan directamente al Vulcan, o sea, el Vulcan ya sale con la mejora hecha del tirón, el Vulcan no era débil, ¿eh? Esto, cuidado, a mí me parece bien que metan cambios tochos y de repente cojan y boom, ¿no? Y a ver qué pasa y luego hagan un hotfix si se han pasado, a mí esto del Vulcan, cuidado, ¿eh? Cuidado con ello. Esto, yo como Celestial, os aseguro que es a lo que más doy gracias. El Hornet, que es el avispón, el avioncito, ¿vale? Lo que sería la Banshee de ellos, podía pegar a suelo y a aire. Ya sabéis que nosotros como Celestiales, nuestros recolectores son prismas, son como unos pilones flotantes, ¿verdad? Pues te salía un avioncito de estos, te pegaba los prismas y de cuatro hostias te mataba al trabajador. Un trabajador que cuesta 200, no, perdón, 125 de mineral, 250 cuando tienes dos. Y claro, era absurdo, o sea, te lo mataban muy fácil. Aunque tú pusieras torretas, llegaba, te mataba uno, se iba, regeneraba y otra vez, ¿no? Entonces ahora lo que han hecho es que le dejan el mismo daño de base pero contra Ligero mete un nerfeo increíble, menos nueve. Entonces a lo mejor ahora de matártelo de cuatro hostias te lo mata de siete o de seis, pero ya es un nerfeo. Ya te da tiempo a reaccionar, a tirar un cañón, a moverlo, a micrear, a responder, ¿no? Un poquito. Ese cambio está súper bien. Vale, Graven, la verdad es que no me acuerdo ahora muy bien de lo que era, ¿vale? No sé si era el drop, puede ser, lo de dropear, ¿verdad? El Hell Carrier es el tier 3 que tienen ellos, que es como un carrier Terran, ¿vale? El Bombing Range, que es el bombardeo ese que ellos tiraban, en vez de tener 40 de rango, es decir, todo el mapa, era una locura, ahora tiene 25, que sigue siendo muchísimo, ¿eh? Vale, Infernales, aquí hay muchas cositas también, ¿vale, chicos? Nightfall Infestation, ahora reduce la velocidad durante 3 segundos, ¿vale? A la mitad, ¿vale? Y el cooldown se reduce, eh, el cooldown decrease from 90 to 60, ¿vale? O sea, lo reduce en el cooldown de 90 segundos a 60 segundos, ¿vale? Buen bufeo ahí. Eh, Shadow Cleft, eh, cost decrease de 100-100 a 150, estos son cambios un poquito más así, el bruto, aquí hay miga, ¿eh? Aquí hay miga. Ah, es verdad, tenéis razón, gracias Colmillo, gracias, el Graven, el Graven es el tier 3 de infantería, es el Ghost, es una especie como de Ghost, gracias, gracias, tienes toda la razón, ¿eh? Gracias, y IPAS, también lo ha puesto IPAS, gracias chicos, ahí se me había ido un poco porque Vanguard, hasta tier 3 no he jugado prácticamente ninguna partida. Ok, Nightfall Infestation, eh, ta, 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 el Shadow Cleft, vale, el bruto, eh, Bruts Sundering Soul Frenzy Upgrade, has been removed, vale, le quitan la mejora del Sundering Soul, eh, Fints Created by a Brut, Split Now Gain, vale, entonces ahora, los Fints, los Zerlings estos, creados de un bruto, sabéis que el bruto se puede partir en dos y salen dos Zerlings, dos Fints, vale, ahora al hacerlo, ganan 15% de velocidad de movimiento, entiendo que sin tener mejora ni nada raro, vale, Soul for Ascendance Upgrade no longer requires Sundering Soul Frenzy Upgrade, o sea, antes tenías que hacer esta mejora para luego hacer el Soul For Head, ahora no requiere eso, ahora puedes hacer del tirón el Soul Forge, vale, mmm, 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 search time, vale, también lo han aumentado de 60 segundos a 120 segundos, es decir, que aunque tires la mejora, eh, tarda un par de minutos en salir, para que no sea tan, tan rápido, y el Upgrade no longer requires Sundering Soul, vale, vale, esto es simplemente un retoque, un poquito, vale, del tema del bruto, el Gound, luego cuando lleguemos a Celestiales os podré explicar un poquito más porque es lo que más juego yo, vale, el Gound, el Gound es, eh, el Marine o el Stalker de ellos, que pega aire a suelo con rango, tiene un salto como si, de ataque como si fuera una muta, como un Chain Lightning, vale, Gound Plague, la plaga, vale, la plaga del Gound lo que hace es que te infecta una unidad y si esa unidad infectada muere, aparece un Ferling, aparece un Fint, eso era completamente absurdo, eh, porque se daban situaciones que os lo enseñan, tenéis algún clip mío, ¿no?, en las que se juntan dos ejércitos, 200 contra 200, se empiezan a pegar, al principio parece que está igualado y de repente, eh, se te muere todo el ejército a ti, y el Zerg, ¿no?, el, el, el infernal, acaba con 250 de Supply, porque hay, todo tu ejército que se ha muerto, todo se ha transformado en perrillos, es una, era una barbaridad, ¿no?, no siempre se daba esa situación, han ido intentando darle herramientas a las dos razas, tanto a Celestial como a Vanguard, para que puedan pelear con el Maseo de Fints, ¿vale?, aquí ya han hecho un toque importante, que puede incluso haberse cargado un poquito el Gaunt, ¿vale?, es una realidad, eh, vale, ahora esta mejora solo aplicará el Infest si estás en el Shroud, que es la sombra, ¿no?, lo que sería el Creep de ellos, ¿vale?, o sea, solo cuando te tiran la habilidad de sombra encima o si estás de forma defensiva encima de su terreno, ahí sí va a hacer efecto el Infestar, si no, no, me parece un cambio importante y muy bestia, quizás, ¿eh?, el daño principal cambiado de 8 más 2 a 8 más 4, luego un nerfeo importante aquí, pero un bufeo importante entre comillas también aquí, y el Bounce también le pegan un, ¿vale?, o sea, el salto que da, antes hacía 8-2-2, 8-2-2, ahora hace 8-2-2, pero más uno contra ligero, ¿vale?, en vez de 0-5, un poco absurdo, pero ok. Magmadón, la duración del stun pasa de ser 0-3 segundos a ser 0-15, esto puede parecer una gilipollez, pero por aquí arriba había un dato, os lo digo yo que me lo sé de memoria, ¿vale?, el Gaunt, cuando se te echaba encima y iba stuneando, era 0-3 segundos, salías del stun, 0-3 segundos, salías del stun 0-3 segundos, ¿no?, y te tenía stuneado un 70% del tiempo, o sea, prácticamente estabas perma-stuneado al lado de un Magmadón, ahora, con esto, más o menos es un 38% del tiempo, si no recuerdo mal, es decir, tu unidad va a estar stuneada, pero se va a poder mover un poco, algún ataque saldrá, o sea, no es tan bestia, no es tan exagerado, ¿vale?, seguirá cortando casteos, o sea, seguirá haciendo su función más o menos bien, el Hellborn, attacks will now target the ground, if a targeted enemy, vale, el Hellborn, que es el bicho este gordo que tira como desde lejos como si fuera una catapulta, ¿vale?, si le pega una unidad y esa unidad ha muerto, el ataque finaliza y acaba en el suelo, esto es importante porque, sobre todo en late game, ellos lo que hacen es que con el Hellborn pega en el suelo y hace como un splash hacia delante, ¿no?, entonces no pierdes el ataque que tarda mucho en cargar el ataque del Hellborn, eso está bien, eso está bien hecho. Eh, weavers, weavers can now walk over units, cuidado con esto, el weaver, esa unidad alta que parece un coloso Zerg, ¿vale?, puede andar sobre tus unidades ahora, por lo que va a ser literalmente como un coloso, por lo que tú ahora puedes tener unos cuantos gowns y por encima el weaver, esto está muy bien para la mi creabilidad y el manejo de tu ejército pero al mismo tiempo cuidado porque ya sabéis lo que nos pasa a los protos en el Starcraft de que tú pones tus stalkers y tus colosos encima te pega un cañón al coloso y se te muere el coloso más todo lo que hay debajo, ¿no? Cuidado, eh, si sois infernales con este tipo de cositas. Aumentan la velocidad de 2 a 2,5, ¿vale?, y antes que sobre la sombra duplicaba la velocidad pues ahora solo es un 60%, en resumen corre más fuera de la sombra y lo mismo dentro de la sombra, así de fácil. El Hexen, esa unidad que salía desde el principio, ahora el Miasma cuesta 60 en vez de 40, gracias. Y el cooldown de 0 segundos a 15 segundos, gracias. Era tremendo, o sea, la unidad esta desde el principio era completamente absurda. Heartbringer, The Seismic Slam Upgrade, now additionally increases The Heartbringer Shroud Coverage by 100%. ¿Esta unidad cuál era, chicos? El Heartbringer, que no me acuerdo ahora. Ahora que si me lo decís lo comentamos un poquito, ¿vale? Y el Spriggan es el Mutalisco de los Infernales que no se usaba nunca, para nada. Reducen el coste de gas, es decir, el secundario que es el Ethereum y le aumentan un poquito el mineral que es el Luminite, ¿vale? Ah, el gordo lanza pelotas. Vale, vale, ok. Entonces, no, pero entonces el Hellborn, ¿el Hellborn cuál era, colmillo? Yo pensaba que eso era el Hellborn. ¿O me estoy liando? Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? El Spriggan hacía 2 de daño y más 2 contra Heavy, ¿vale? 2 más 2 contra Heavy, ahora hace 3 más 3 contra Heavy, es un 50% más de daño, ¿eh? Es el Drop, gracias IPAS, el Drop. Ya decía yo que solo nos quedaba eso, pero bueno, ¿vale? Además, es verdad, con lo del Shrout lo podía haber adivinado, el Drop cuando se planta para bajar unidades pone una sombra alrededor, ¿vale chicos? Pues ahora tiene Seismic Slam Upgrade, Now Additional Increases de Harbing Shrout, vale, el Seismic Slam, ¿vale? que producía, que tenían ellos, ahora, además, duplica el Shrout, Cuidado, ¿eh? Duplica el área de sombra, muy útil, por ejemplo, con los Gaunt, que te meterán el Infestar ahora, ¿vale? Con ese, o sea, ahí hay sinergias, ¿de acuerdo? Ok, bueno, el Spriggan es un bufeo, claro, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, vamos a Celestiales, ¿vale? Venga, vamos para allá. Sovereign Watch, fixed an issue where the Sovereign Watch was losing some damage output when it finds a new target. El Sovereign Watch es el cañón de defensa. Me atacan, lo activas y se pone un edificio a pegar y hacer daño, ¿no? Como StarCraft en la expansión anterior, los pilones, ¿os recordáis? O el Nexo. Cuando acababa de pegar a un bicho y tenía que buscar a otro, tardaba mucho y perdías daño. Ahora va a ser un poquito mejor, ¿vale? Está bien que, o sea, por mí, no deberían de existir estas herramientas, pero ya que vas a balancear el juego alrededor de esto, que funcione bien, luego se agradece, ¿vale? Attack Beams, ojo, ¿eh? Ahora, cuando le das, va a priorizar a unidades que no sean creep. Esto es Dios, porque no se ha pasado nunca que os están atacando, tiras la defensa y tu defensa, en vez de ponerse a atacar a los perros o a los fint que te están atacando, se pone a pegar a un campamento de al lado. Era una locura, ¿eh? Y lo que hacías era empeorar la situación. Ahora ya no va a ocurrir eso. Gracias. Purify only dispels debuffs on friendly units and buffs on enemy units. Vale. El Purify, ¿vale? Ahora funciona como tiene que funcionar. Te dispelea los debuffos a ti y los buffos al rival, como un purgue de los chamanes en el WoW y todo eso, ¿vale? Morph Core. Fixed an issue where Morph Cores couldn't be rallied onto Luminite Mines. Esto no es coña. Tú le ponías el Rally Point en un Luminite y el Morph Core se quedaba quieto y cuando te dabas cuenta habías perdido 30 segundos de partida que es una barbaridad a nivel alto, ¿no? Entonces ahora ya puedes poner el Rally Point bien. Fijaros que todo esto prácticamente son bug fixes, ¿eh? O sea, esto de aquí es arreglar bugs que tenía Celestiales, ¿eh? Cuidado con esto que es importante, ¿eh? Arcship. El coste lo reducen de 300 a 250. Eso está bien porque al final la producción de economía nueva por parte del Celestial era muy cara. El Arcship eran 300, los Prismas 125, el Array, el Recolector 450, ¿vale? Entonces eso está bien. El Collector Array, ¿vale? El Recolector tiene Supply, coste de Supply ahora, ¿eh? Interesante. Los Prismas los bajan de 3 a 2, luego es un poco un reajuste de Supply, ¿vale? Esto. Esto sobre todo es por Late Game, ¿eh? Por si llegas al 300-300 que los Supply te ocupen una cosa u otra, ¿vale? Es un poco por eso. Ion Gate es la habilidad de Tier 3, ¿vale? Que costaba 100-100, ahora cuesta 50-50. Esto es una Nidus de los Celestiales que tienes que llegar a Tier 3 para tenerla, ¿vale? Y el tiempo de construcción ha pasado de 40 segundos a 20 segundos. Vamos, que no se utilizaba nada y le han metido un bufo literalmente de doblar o dividir las cosas por la mitad para ver si se empieza a usar, ¿vale? Ascension Matrix. El Ascension Matrix es el edificio con el que tú podías pasar a Tier 3, ¿vale? Y en ese edificio además había mejoras ya más avanzadas como si fuera un Twilight de los Protos donde está el Blink, la carga, pues era un poquito ese edificio, ¿de acuerdo? Pues ahora ese edificio, ¿vale? Simplemente con que hagas la forja donde salen los vectores y tal, ¿vale? O el Legion Hall, solo con que hagas uno de esos dos edificios ya puedes empezar el Ascension Matrix. Y luego ya con el Arc Station ya pasarías al Tier 3, ¿vale? Esto es para acelerar un poquito los timings de transición. Realmente no cambia nada porque hasta que no tengas el Arc Station que es el Tier 2 acabado no vas a poder hacer las mejoras, ¿vale? Por lo que no cambia realmente nada más allá de que tú puedes meter Tier 2, empezar el Ascension Matrix, acaba el Tier 2 y del Tirón Tier 3. Y puedes acelerar un poquito las transiciones, ¿vale? Reducen el coste de 100-100 a 150, se agradece. Argent, un rework prácticamente entero. Esto es un rework del Argent, ¿vale? El Argent al final era una unidad con la que se hacían todos los quesos, todos los chises, ¿vale? Era una cosa exagerada. Le dan menos vida, más movimiento, luego que sea más débil pero más micreable, ¿de acuerdo? Que pueda huir mejor, que pueda hacer Hit and Run mejor. La energía base, perdón, la energía base se estaba, o tu energía se estaba regenerando todo el rato a 0,5 por segundo. Pues ahora no se regenera nada en combate. Fuera de combate se regenera cuatro veces más rápido. Es decir, si tú te estás pegando y gastas la energía, te jode, estás quedado sin energía. Pero, si sales de combate, va a subir. Para que no sea una cosa muy exagerada para la gente que puede micrear súper bien, han bajado el máximo de energía que tiene a 30 y tienes que invertir en la mejora para volver a tener esos 50 de energía que tenía antes. Por lo que han cambiado la mejora anterior. ¿Vale? ¡Grande Poli! ¿Cómo estás, tío? Mil gracias por ese Prime. No me suenan las alertas, chicos. Os pido perdón. Para el siguiente stream las reviso. ¿Vale? Pero como estoy pendiente, lo he podido ver, ¿vale? Estarás contento, ¿no? Con la Pinto en Fórmula 1, espero. Ahora ya tienes en la Fórmula 1 todo lo que querías, salvo que el Aston Martin corra, tío. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Meses, tío. Casi un añito ya. Es Dios. Es Dios el chaval. Es Dios. Vale. Seguimos por aquí, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, con el Tier 3, la mejora de Tier 3 del Argent que me daba más 2 de rango, ahora da más 3. Por lo que en Tier 3 van a ser un poquito mejores los Argent. Eso sí me parece bien, ¿eh? El Kree lo hacen más tanque porque tenía 190 de vida y lo pasan a 230. Tiene sentido para una unidad a melee que era un cristal. Pero le reducen el daño. Aguanta más, pega menos, ¿vale? Pasas de hacer 24 contra ligero a hacer 20 contra ligero. 16 contra todo, 14 contra todo. ¿Vale, chicos? El cabal que era esa nubecita de color azul o rojo según tu color, ¿vale? Que tiraba un debuff que lo que hacía era ralentizar al rival. Pues ahora dura 25 segundos en vez de 40 que era absurdo y en vez de ralentizarle a la mitad lo ralentiza un 25%. ¿Vale? Ese entendible el nerfeo. Era absurdo el cabal, ¿vale? El vector Fixed an issue that caused recall to sometimes fail. ¿Vale? El recall que era el blink de ellos fallaba muchas veces. Otro hot fix, ¿vale? Otro fix de bug, perdón. Bug fix. Y varios issues with delta jump and recall being inconsistent, ¿vale? El vector de base sale con un blink y cuando lo mejoras tiene el otro salto. Es decir, tú podías saltar y luego volver al sitio original. Tenías un doble salto. Y regenerabas la vida que habías perdido en el primer salto. Han corregido básicamente los errores por los que no se usaba el vector a ver si ahora se puede usar más. Importantísimo. Ya estamos acabando. ¿Vale, chicos? Vamos a entrar a jugar un poquito ahora. El sable. Saber. A ver. Esta unidad salió inútil. Le metieron una mejora. Siguió siendo inútil. Le volvieron a meter otra mejora y siguió siendo inútil. Vamos a ver si con el cuarto buff por fin el sable es útil. Yo creo que ahora yo creo que ahora sí lo va a ser. Y lo primero es lo más importante. Antes, tú cuando querías transicionar a sables para tener un tanque que hiciera daño a heavy o splash contra unidades pequeñitas que se juntaban mucho ¿vale? Es un tanque que pega desde muy lejos ¿vale? Es como un inmortal pero con el rango de un broodlord ¿vale? Pega muchísimo y de muy lejos. Tenías que sacar la forja que es tu edificio de Mech tu robótica ¿vale? Cuando acaba esa robótica meter el Ascension Matrix y luego podías empezar el sable. O sea, decir ¡Uy! Necesito sables voy a empezar a producir ¡Ah no! Ya me he muerto. Básicamente esa era la traducción y por lo que nadie usaba los sables. Además cuando salía andaba como una tortuga ¿vale? Y tenías una habilidad para que corriera muchísimo. Pues ahora hacen que de base corra un poquito más ¿vale? Corre 3 es un poquito más rápido se nota se agradece y cuando usas la habilidad sigue corriendo lo mismo de 3 a 6 ya está ¿vale? Animancer esto es el tema de la Storm ¿vale? Tenía 0 de... No, el Dark Prophecy era la otra mejora o es la Storm el Dark Prophecy Luego reviso los nombres ¿vale? Pero básicamente no tenía ningún cooldown y ahora tiene 15 segundos de cooldown ¿vale? Sí, porque es un channel míralo, creo que sí Eh... Cooldown begins at the start of channeling es decir tú tiras la Storm ¿vale? o la habilidad vaya y empieza un cooldown de 15 segundos si te la cancelan por un stun o por lo que sea o porque la cancelas tú a los 15 segundos la puedes volver a tirar ¿vale? Y por último y gracias al señor el Arcángel no os lo vais a creer pero Celestiales tenía una unidad tocha de Tier 3 os lo prometo y se llamaba Arcángel cuesta 400 de minerales y 300 de gas Luminite y Cerium yo uso esos términos porque nos entendemos todos ¿vale? Cuesta más que una Mothership tarda en salir una barbaridad salía tirabas el avatar para que se hiciera tocho y cuando se le pasaba el avatar se quedaba a 20 de vida y te lo mataban de un golpe nadie lo usaba han corregido eso fundamentalmente le han dado la habilidad al salto que tienen de matar árboles para poder hacer unos nuevos caminos cuando estás en avatar no te pueden empujar los Magmadón gracias cuando estás en avatar pega una hostia ¿vale? y esa hostia hace que salgan chispas en área hacia adelante ¿vale? y esas chispas serán lentas pues ahora pegas y las chispas salen con mucha más velocidad por lo que el daño en área es mucho más inmediato ¿vale? y esto es lo más importante cuando acaba el avatar tú activas el avatar se acaba por el tiempo el avatar te da un bufo de vida ¿vale? si tú estabas a 500 de vida y acaba el avatar y de repente te bajaba eso a 100 que estaba medio muerto ahora no ahora cuando acaba el avatar el arcángel se mantiene con la vida que debería de tener podríamos considerarlo un bug prácticamente era eso por lo que tienes que matarlo de verdad al arcángel no es uso el avatar y cuando se acaba el avatar se ha muerto como si se hubiera inmolado ¿vale? por lo que puede ser mucho más útil ahora eh fix it an issue where this unit could walk through light forest vale el arcángel podía andar como una unidad pequeña por el bosque ¿vale? ahora ya lo han cambiado eso es obvio no debería de ocurrir ¿vale? y esto es ¿vale chicos? esto es el parche de balance con lo que cerramos un poquito esto que lo recortaré para que lo tengáis mañana editado y bonito ¿vale? en youtube esto es todo lo que han metido en stormgate